Fiel a su estilo, el presidente del Consejo Regional de la Libertad y representante por la provincia de Ascope, Greco Quirós, pidió a todas las autoridades liberteñas unirse para concretizar la visita del Premier y la Ministra de Salud a la región y puedan comprobar la real situación respecto a la pandemia en lo que concierne a salud. Que cuando no hay unión de las autoridades, cada uno pretende hacer una gestión para luego salir en los medios o publicar en su cuenta de Facebook qué fue el gestor, qué lo hizo y quién no lo hizo. Cuando acá a la población no le interesa realmente, se lo digo con franqueza, quién hace la gestión. Acá lo que importa es que se haga la gestión. Entonces, la mejor manera de pedir la reunión con la Ministra de Salud y con el primer ministro Walter Matos es que sea un documento que firmen todas las autoridades. En lo que se refiere a la falta de camas UCI, dijo que el gobierno regional ya ha solicitado presupuesto para ello, pero hasta la fecha no hay nada. Nosotros como gobierno regional, con la limitación que tenemos, hemos tratado de poder brindar este servicio, pero los casos han sido superados, la cantidad de camas está colapsado. No es que escape de nuestras manos, es que la cantidad de casos ya no encuentra respaldo en la cantidad de camas, en la cantidad de personal médico. Lo que se está haciendo es que se está pidiendo presupuesto adicional al Ministerio de Salud para poder atender esta emergencia. Pero no lo queremos pues para dentro de un mes, lo necesitamos ahorita, en este momento, con urgencia. Por eso... Quiroz Díaz ratificó el colapso del sistema de salud en la región, más que todo por la falta de habilitación de camas UCI. En la libertad hay 34.713 casos y 2.958 fallecidos. Gracias. Gracias.